Cuarto día con reparto de medallas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019... ...y un gran día adorado para el equipo chileno... ...que obtuvo sus tres primeras presillas de oro... ...Maria Fernanda Valdés en levantamiento de pesos... ...los primos Esteban y Marco Grimald en vole y playa... ...y el gimnasta Tomás González en suelo... ...el primer gimnasta chileno en ganar una medalla de oro Panamericana... ...sin embargo esto no puedo ocultar que Estados Unidos se ha despegado de lejos en el medallero... ...ya suma 28 oros, lo suma pares... ...lo sumó oro y plata en tiro, oro y plata en asimétricas en gimnasia... ...y dos oros por ejemplo en esquí acuático... ...uno más a cargo de Regina Jacques... ...que ya suma tres oros en esta modalidad... ...México tampoco se ha quedado atrás, ha sumado nuevos oros... ...y Brasil también ha sumado nuevos oros y ya se pone en tercer lugar en el medallero... ...oro en levantamiento de pesas y un oro en gimnasia de Carlos Barreto... ...en caballo con arcos... ...confirmando el poderío brasileño en la gimnasia masculina... ...donde ha sumado ya tres oros, dos platas y dos bronces... ...mañana, ¿qué nos toca mañana? Bueno, arranca el baloncesto masculino para resolver... ...la pregunta de si habrá alguien capaz de vencer al equipo argentino... ...y también tenemos el arranque del balonmano masculino... ...un combate que será muy intenso porque el ganador... ...se llevará una plaza para los Juegos de Tokio 2020... ...Álvaro Mellizo para la Agencia de Fe, en Lima.